Hola amigos de Aguayuris, impresionante la presa de los Toranes. Estamos en la provincia de Teruel, la España vaciada, los pueblos ya dando sus últimas bocanadas y encima vienen los ecologetas y quieren tirar esta presa junto con el miteco, junto con Traxa y junto con la confederación hidrográfica del Júcar. Pero en este vídeo lo que os quiero decir es cómo partidos políticos vienen a hacerse la foto, cómo partidos políticos vienen a decir que van a defender la presa y en la mayoría de los casos os puedo asegurar que es una pantomima, es un teatro. Tienen mucho dinero para mover papeles, tienen mucha asesoría, muchos asesores, abogados gratuitos del propio partido, pagados con fondos del partido y no pueden defender esto y tiene que venir una organización humilde como es Aguayuris que se está recorriendo toda España con cuatro duros a defender a estas pobres personas, a defender a este pobre embalse que lo quieren tirar abajo. Un embalse que desde aquí mando un saludo a nuestro amigo el Payeter, el Payeter, un valenciano que lo traían de pequeño a bañarse aquí y que fue el primero que vino aquí a hablar de el derribo de esta presa. Te mandamos un saludo desde aquí valiente y desde Aguayuris te prometemos que vamos a mover Roma con Santiago para salvar esta pequeña presa. Esta presa que como veis con los cables produce energía hidroeléctrica, esta presa que muchos turistas un par de kilómetros arriba aprovechan para bañarse, esta presa que es un entorno natural maravilloso. Ni un solo euro para las ONGs ecologetas y políticos, a ver si empezáis a dar la cara y empezáis a decir la verdad y defendéis de verdad estos lugares porque estáis recibiendo nuestro voto, estáis recibiendo nuestros fondos, de nuestros impuestos y de los votos que recibís y es una vergüenza que no defendáis a pueblos de la comarca de aquí, de la presa de Toranes que se están quedando vacíos y encima les queréis robar hasta el agua. Síguenos en TikTok, síguenos en Telegram, síguenos en YouTube, síguenos en nuestro pequeño periódico Aranjuez Directo y por supuesto contacta con nosotros en el teléfono 639-2809-84. Un abrazo a todos.